Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y en el día de hoy vamos a conseguir el mejor Kukri del juego. Estoy hablando del Kukri Fade, un cuchillo que ya es hora de que tengamos en nuestro inventario y además voy a abrir una caja que me habéis recomendado mucho mejor que la de tarifa, así que vamos a por ello. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo chicos y chicas los pedazos de sorteos que hay activo con el código BLACK que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Sorteo para depositantes de 30 dólares 3 AK V de Monster y sorteo para depositantes de 50 dólares 5 M4 1 S FADE. Os recuerdo que si entráis en el de 50 al de 30 podéis entrar de manera gratuita. Sorteo que se acabarán seguramente este mes, así que darles caña chicos y chicas. Y bueno, como sabéis, el otro día abrí la caja de tarifa y me fue brutal, pero muchos de vosotros me habéis dicho que hay una caja mejor que la de tarifa y es esta de 60 pavos de Aine. Una caja que como veis tiene un 72% de palmar y un 27,603, espero haberlo dicho bien, de ganar. Así que vamos a hacer batallas de cajas. Vamos a ver si tenéis razón y con lo que consiga chicos y chicas vamos a hacer por supuesto el upgrade. Venga va, 15 Aine, 3 para 3. Primero quiero testearla bien, ¿vale? Con un 3 para 3 y luego nos meteremos en batallas 1 para 3, 1 para 2. Vamos viendo, ¿vale? Venga va, a ver si las cajas que me recomendáis merecen la pena. De hecho vamos a hacer una cosa, ahora mismo en comentarios decirme las cajas que mejor os van y en próximos vídeos las abriré, ¿vale? Darle callita, chavales. A ver, las cosas como son de momento no va mal. Ha habido 3 hits en lo que llevamos de apertura, pero a nosotros lo que nos interesa es eso, cuchillito. En este caso un Gamma Doppler Factory New. A ver, de momento me estáis callando la boca, pero a base de bien, ¿eh? O sea, vamos a ver, necesitamos que entre todos sumen 2.700 dólares, ¿vale? Para conseguir dinero. Le ha tocado un survival y la cosa va bastante bien. A partir de 2.700 pavos significa que ganamos dinero. Y a nosotros al menos en cada tirada nos está saliendo un objeto. Sacamos 1.000 pavos, no sé si hay algo. Bueno, a ver, la verdad es que si les toca... Cuidado esa Vulcan, vale, no está en el mejor estado posible. Vale, ya a partir de aquí ganamos dinero. O sea, si nos llevamos la batalla ganamos dinero. Pero, uy, esos... Joder, ¿cómo va? Estoy flipando, ¿eh? O sea, estoy siendo brutalmente honesto. Estoy puto flipando. ¡Qué barbaridad de cajas esta! ¿Qué cojones? ¿Qué nos para de dar? A ver, a partir de que ganes más del doble, o sea, si gano 1.800 pavos, significa que esta caja es esta cheta de cojones. No sé si voy a llegar a ganar el doble, pero estoy puto alucinando. Por cierto, lo que me pasó el otro día de la souvenir de 7.000 pavos, que no vale eso, me habéis dicho que funciona como vales. Así que, Kidro, me estás perdonado. Estoy flipando. Pero esta caja está absurdamente rota. ¡Qué cojones! Me estoy flipando. Yo, chavales, a partir de ahora os voy a hacer caso, porque esto es descomunal. Mira, la única vez en toda la apertura que no he ganado dinero. ¿Cuánto me llevo? 2.100 pavos, que me llevo más del doble en un 3 para 3. Alucinando, ¿eh? O sea, es de las veces que más loco me... Vamos a probar ahora en un 1. A ver, me ha ido tan bien que me asusta, cabrón. Vale, volvemos a probarla. En este caso, vas a probar 10 en un 1 para 3. Venga, va, vas a poner Underdog. Vamos a ver qué tal funciona, chavales. O sea, nos ha dado tantas cosas que me extrañaría que ahora me dé. Vamos al lío. Eso sí, no ha tocado ni el Noma, no ha tocado ni el Karambi, no ha tocado nada de eso, ni el Bayonetta. Hay cosas muy tochas que no han tocado, pero en Oberol es como que tocan bastante, ¿no? Venga, va, vamos al lío, chicos y chicas. Vale, M4-1 es el principio por ahí. Os recuerdo, nos interesan skins de ese valor para hacer el upgrade del Kukri, ¿vale? Ahora nos toca a nosotros, nos jode un poquito, la verdad. No nos ha tocado en el mejor estado, bien. Anon, te tienes que forrar, Titán. La Galil esa no merece tanto la pena. Venga, va, vamos a confiar. A ver si aquí conseguimos... Aquí sería como 1.800 pavos, lo que estaría súper bien, ¿vale? Pero me estoy forrando, tío. El puto problema es que no me para de dar a mí. El puto problema es que no me para de dar a mí. Vale, dudo que a Foxy ya no le dé algo, ¿no? Lo dudo muchísimo. Venga, va. Es imposible, chicos. Imposible. ¡Oh! ¡No me jodas, eh! Por favor. Por favor, Foxy. Por favor, Foxy. ¿Cómo va la puta caja esta? Te va a dar más de 1.800. Que te va a dar por 2.000. Yo estoy alucinando. O sea, es de las cosas más heavys que he visto en mucho tiempo, esta puta caja. Vale, vamos a hacer prácticamente lolin aquí. ¿Lo volvemos a hacer? No, no, no. Yo me quedo aquí, chavales. Me quedo aquí plantado. Por cierto, espero que el Kukri esté para sacar, ¿eh? Que ahora veréis cosas que tengo para sacar. Venga, unas dagas de primeras. Yo estoy alucinando. Es la caja más rota que he visto en mi puta vida. ¿Qué es esto? Vale, lo que iba a deciros, chicos. Tengo cositas ahora que enseñaros que no me dejan sacar. De hecho, vais a ver cómo no me han dejado sacar porque lo acabo de intentar antes de grabar el vídeo. Y hay una que tengo que comentaros, ¿vale? A ver si queréis también vídeo de eso. Venga, va. Otro cuchillo. Bueno, el Kodi es el banco. Ahora necesitamos que Neox espabile un poquito y le suelten algo. Venga, va. Ahora está tímida, ahora está tímida. Por favor, algo, 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 Neox. Vale, bien. Está otra que espero. Factory New. Salomón. Venga, va. Salomón drop. Va, 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 va. Si me da algo a mí, el problema es que creo que eso es de los peores drops que te puede dar, ¿no? Creo que sí, ¿no? La Galil. La Galil es el peor. Si no está algo, que sea la Galil. A ver, las cosas como son. Ahora está bastante, bastante, bastante tibia. Pero la madre que me pare. Bueno, pues ya está. Ya, ya se acaba la magia, chavales. Pues vamos a ir con lo que podamos al upgrade final. Vamos a ver qué nos está ahora. Ese empate, tío. Ese empate, tío. Un 50%. ¡No! Menos mal que he ganado. Menos mal que he ganado. Lo ha hecho la caja para que me lleve algo. Bueno, chavales, hemos sacado bastante, bastante beneficio en el vídeo de hoy. Así que vamos a quitar eso gracias a la primera batalla, por supuesto. Vamos a quitar las que no nos sirven para nada. Y vamos a hacer los upgrades. Ah, lo he dicho desde mi punto de vista. Vais a necesitar balance, evidentemente, para que esta caja pueda ser rentable. Pero si podéis permitiroslo, es que es una absoluta barbaridad. Vale, respecto a los upgrades. Que de hecho podemos ir a mi inventario, chicos. No la puedo sacar aún. No la puedo sacar aún. Esto lo utilizaremos para un upgrade 8. Evidentemente esto funciona como vale. Y esta skin la he conseguido, chicos, para intercambiarla por una Deagle Blue Gem. Si queréis que hable sobre el tema, hácedmelo saber en los comentarios, ¿vale? Veréis la Deagle y veréis mucho más. Lo puedo hacer en el siguiente vídeo. Así que vamos a hacer el upgrade del Kukri Fade, chicos. Vamos a poner Kukri. Y debería salir el Fade de los primeros aquí. 826 pavos. Yo la verdad pensaba que iba a estar algo más barato por el tema de... ¿Puedo hacer esto? 70% no creo que sea tan desgraciado, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo conseguimos, chavales. Lo conseguimos el objetivo del vídeo. Espero que esté para sacar. Si no me rayo. Espero que esté, por favor. Porque si no estoy con 20.000 skins aquí. Y que al final las acabo sacando como siempre. Pero las quiero ya. Ahora que estoy baneando de Twitch, quiero darle mucha más caña al juego y subir los vídeos. Venga, la oferta ha sido enviada. Por favor. Por favor. Que no aparezca la movida del intercambio. Me quiero morir. O sea, espero que esto sea... Porque hay mucha gente abriendo cajas con el código Black. Lo sacaremos en el próximo vídeo, chavales. Como siempre, en cuanto saque las cosas, os pongo la imagen. Que como sabéis, esto es siempre 100% real. Así que nada. Me despido. Como siempre, esperando de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que hayáis disfrutado. Y nos vemos esta tarde con mucho más. Chao, chao. Chao.